Una medida que aplauden aquellos que cada lunes acuden a realizar las caminatas de San Nicolás. Con los nuevos aforos ya no tendrán que esperar fuera del templo. San Nicolás es una de las cinco parroquias más antiguas de Valladolid y de las más visitadas. Tú puedes venir a cualquier hora del día y te encuentras con que hay gente entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Sus caminatas son una tradición que aún congrega a miles de devotos. Dice que hay que acudir tres semanas seguidas para conseguir el favor del santo. La tradición de Valladolid. Yo vengo solo a San Nicolás. Es para mí un relax. Cuando no he venido ha sido porque no he podido, porque he estado o bien por trabajo o bien por enfermedad. 22 o 23 años. Como viene la mujer, pues vengo yo, no por otra cosa. Su capacidad es de 230. La ya exenta normativa de los aforos a 25 personas formaba largas colas en la Plaza de la Trinidad para acceder al templo. En torno a 4.000 personas cada lunes. Y ahora los cálculos que nosotros tenemos es que andan en torno a unos 3.000. Desde la Iglesia ven acertada esta medida, que no exime de respetar la normativa COVID en las liturgias. No es lo mismo 25 personas en la catedral que 25 personas en San Nicolás. Me parece perfecto. Que ahora yo llego y veo que mucha gente está en mí el decir, pues espero o no entro. Pero si nosotros somos los primeros interesados en cuidar la vida. Y es que pese a las sucesivas restricciones, la fe sigue intacta.